El probable responsable del homicidio, el feminicidio, el robo delictivo de la joven verdugo, se confirmó mediante pruebas de genética, sumamente rápidas, justamente en servicios periciales puso todo su empeño y confirmó el perfil genético de la joven. Y bueno, en base a eso ya ponemos un poco más elementos para poder judicializar, el pilo de la detención. Acaba de ser aprendido, se enfrentaba el juicio por feminicidio y robo de vehículos. ¿Cómo se llevó a cabo la detención? ¿Cómo se llevó a cabo la detención? La detención, él estaba en la oficina, en Arcomenudeo, por otra conducta delictiva, obviamente, por eso contra la salud, él tuvo la policía estatal preventiva, obviamente hay información, y se logró capturar, y lo que hicimos es de acuerdo con ellos, obviamente, con la misma, uno que tiene que ser un público de Arcomenudeo. Bueno, sí. Aquí lo relevante fue, repito, el...